Buenos días, Rosemary Tavio, su escritora. Voy a hablarles de los personajes inolvidables de mi novela más recién, En el umbral del olvido. Uno de los personajes inolvidables es Jaime, el esposo de Ana, paciente de Alzheimer, quien renuncia a su trabajo, a todas las actividades y se convierte en su cuidador. Él representa el amor incondicional. No solo la ama, la comprende. Y cuando ella actúa irracionalmente, se convierte en su padre y la reprende con amor. Estudia los nuevos avances científicos de la enfermedad. Está pendiente de los cambios de comportamiento de Ana. Se convierte en su estilista porque a su esposa, a pesar de estar enferma, le gusta verse bella. Soporta con estoicismo las agresiones de Ana, producto de su trastorno. Es el compañero ideal que toda mujer desea tener si se enferma. Alex es un ejemplo de cómo el amor puede ser un faro de esperanza y consuelo en los momentos más oscuros. El otro personaje inolvidable es el doctor Nelson Mendoza, profesional competente, amable, empático, que va más allá de su rol médico. El doctor Mendoza actúa como un guía, como un consejero para Ana y su esposo, brindándoles no solo información médica, sino también apoyo emocional y cómo mantener la esperanza en medio de la adversidad. Está al tanto de los últimos avances científicos en el campo del Alzheimer y se dedica a instruir a su paciente sobre nuevas terapias y tratamientos que pueden ayudar a ralentizar el progreso de la enfermedad. El doctor Mendoza es visto como una figura de autoridad, cuya opinión y consejo son valorados tanto por Alex como por su hijo de Ana, que es neurólogo. Su presencia en la historia añade un nivel de realismo y profundidad, mostrando la importancia de tener un profesional de confianza en situaciones de salud crítica. Muestra paciencia y comprensión, especialmente en los momentos más difíciles, ayudando a Han y a Alice a navegar por el dolor y la confusión que la enfermedad trae consigo. Esos son dos de mis personajes destacados. ¿Cuáles son los suyos? Recuerde, en el umbral del olvido lo puede conseguir en Panamá, en el editorial Map Person, San Francisco, La Peatonal, calle 68, local 9. Primer piso. Si reciben el extranjero, en Amazon Formato Papel, Hotman Formato Digital. Siempre se podrán comunicar con la autora para que los oriente. Un fuerte abrazo.